Escort Final ha tenido acceso a la demanda que el técnico José Mario Carrillo Zamudio presentó en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México por el concepto de pago de prestaciones. Mario Carrillo presentó la demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el pasado 19 de diciembre de 2012, 53 días después de haber sido despedido por malos resultados en el Torneo Apertura 2012. La demanda está en la fase 1, es decir, instrucción. Posteriormente se realizará el dictamen en un segundo paso. El actuario responsable de la demanda de Carrillo en contra de la UNAM es Víctor Felipe Aguirre Torres y el expediente que posee la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es el 8555-2012. Carrillo pretende que se le restituya en su cargo, lo cual no va a ocurrir, por lo que reclamará sus sueldos caídos y prestaciones en el plazo que se extienda la demanda. Además, reclama liquidación por el despido, el cual ocurrió el pasado 28 de octubre de 2012, tras perder 1-0 ante la América. Claro que nos hemos equivocado. En todo proceso y en todo inicio de una nueva gestión habrá cosas positivas y otras negativas donde te equivocas. Es vergüenza, me daría aceptar dinero, ser un ratero. Mira cómo lo tomó, como lo toma cualquier técnico, de la mejor manera, se fue agradecido. Obviamente él sabe las cuestiones que se la jugó a la de él. Muchas veces a lo mejor la directiva no estaba de acuerdo y lo discutimos y se platicó, pero tampoco uno puede imponer, tampoco puede imponer alineaciones, ni mucho menos. Esa es la realidad de una directiva. Si le da la responsabilidad a un técnico, tienes que asumir ese riesgo. El departamento jurídico del Club Universidad no se ha pronunciado al respecto. Carrillo pudo haber tomado la determinación de demandar a la UNAM por la molestia que le generó las declaraciones de Alberto García Aspe por la forma de dirigir a los Pumas durante los ocho juegos en los que estuvo al frente, de los cuales tuvo tres victorias, cuatro derrotas y un solo empate. En el archivo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se puede consultar la historia procesal de la querella de Mario Carrillo en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Salvador González, score final.